En noticia ahora, información en vivo desde Palacio de Gobierno, se reúne el Consejo de Estado, declara el Premier Alberto Tarola. Adelante. Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho de reunión, el derecho de manifestación y de protesta, lo hagan de manera pacífica e invocamos a las autoridades a aplicar, conforme a ley, el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán en la marcha, así como la paz y tranquilidad de quienes deciden no hacerlo. Lima, 14 de julio del 2023. Eso es todo, muchas gracias. A continuación se procederá con la foto oficial. Bien, las principales autoridades han estado reunidas esta tarde aquí en Palacio de Gobierno. Un Consejo de Estado ha sido liderado por la presidenta Dina Boluarte. Estamos viendo en imágenes que está acompañada por el presidente del Congreso, Williams Daniel Zapata, además del presidente del Poder Judicial. Además han acudido también el presidente del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Fiscalía de la Nación. También el Contralor también está presente, el Defensor del Pueblo. En fin, este tipo de consejos de Estado se dan siempre que se tienen que tratar temas de urgencia y son convocados en principio los líderes, los titulares de los tres principales poderes del Estado. Hablamos del Poder Ejecutivo, que por cierto está en estos momentos representado por la presidenta Dina Boluarte, por el Poder Judicial, hablando del señor Arevalo y por parte de William Zapata, representando al Congreso. Bien, lo que han mencionado es el desarrollo de las ya anunciadas protestas que se van a realizar. Han hecho un llamado a la tranquilidad, a hacer el uso legítimo de la fuerza. Han dicho que van a llamar a la plena vigencia de los derechos humanos y a promover el bienestar social. En conclusión, un llamado a la paz, Lorena. Y, por supuesto, un llamado también a la tranquilidad para garantizar unas protestas pacíficas sin violencia. Estábamos viendo las imágenes de lo que fue la foto oficial de todos los integrantes del Consejo de Estado y es llamativa la ausencia de la fiscal de la Nación. No está Patricia Benavides. Hay representantes del Ministerio Público, pero no está la titular. ¿Se ha dado alguna razón de por qué ella no ha asistido al Consejo de Estado? Porque sabemos que además los fiscales son esenciales en medio de las movilizaciones para garantizar todo lo que suceda alrededor de la misma. Sí, en principio estaban convocados todas las autoridades de las principales instituciones del Estado. Hablamos también, incluso, como bien mencionas, de la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación estaba convocada, no se nos ha mencionado el motivo, incluso no han aceptado ningún tipo de preguntas por parte de la prensa. Nos indicaron desde el comienzo que solamente se trataba de un pronunciamiento. Es cierto, en imágenes podemos evidenciar, ya luego de haber concluido este pronunciamiento, que no está la Fiscalía de la Nación. Vamos a averiguar si es que estuvo en un principio, tuvo que retirarse o de repente no asistió a este Consejo de Estado. Pero sí ha estado presente el titular del Congreso, Williams Zapata, y bueno, este llamado a la paz, por supuesto, y el uso legítimo de la fuerza para garantizar la integridad de quienes participan y también de quienes no participan en las protestas anunciadas para la próxima semana, Lorena. Muchísimas gracias, Jason, por esa información. Vamos a tener más detalles, por supuesto, con Santiago también, Santiago Gómez, que nos va a dar más detalles de lo que ha sido esta reunión del Consejo de Estado.